Este domingo a eso de las 14 horas regresó parte de la delegación representativa de la región de Magallanes, quienes obtuvieron el noveno lugar en el medallero oficial de los Juegos de la Araucanía, Río Grande, abril 8 de 2009, de un total de 12 delegaciones. Cabe recordar que el certamen deportivo comenzó lunes 9, culminando este viernes 13 y que contó con la participación de 7 disciplinas deportivas. El atletismo, única que se disputó en Osorno, básquetbol, ciclismo, fútbol, judo, natación y voleibol, con deportistas que tienen entre 14 y 19 años. Los deportistas chilenos presentes en la cita representaron a la región de Bio Bio, la Araucanía, los lagos, los ríos, Aysén y Magallanes. De Argentina asistieron jóvenes de la provincia de Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Río Negro, La Pampa y Tierra del Fuego. Los muchachos, si bien a cierto llegaron exhaustos tras el largo viaje desde Bariloche, reflejaban en sus rostros una gran satisfacción y alegría tras su participación en el certamen deportivo. Misma sensación que demostraron sus entrenadores, familiares y el propio director regional de Chile Deportes, Francisco Herrera Briseño, quien destacó la participación de la delegación. Bastante conforme con las disciplinas que cumplieron con la expectativa, lamentablemente este año tuvimos varios lesionados, tanto antes del viaje como durante el lesionado mismo, precisamente en natación, la cata Weekend Off se lesionó antes y en plena competencia y ya en Riquelme. También tuvimos varias lesiones en el judo también, que afectaron quizás al rendimiento final, lo hicimos quizás, sacando las cuentas de los técnicos, a unas 4 o 5 precios más, el básquet correspondió al básquet femenino, lamentablemente obviamente la idea de la final, pero hay un equipo bastante bueno, así que contento en el balance general. En tanto Alejandro Olate, entrenador del básquetbol femenino, recalcó que el objetivo antes de partir a los juegos fue siempre llegar a la final, aunque remarcó que hubo falencias de infraestructura, arbitrajes y de otras situaciones que mermaron al rendimiento de la delegación. Bueno, las expectativas y el objetivo siempre fue llegar a la final, con un segundo puesto, logrado el año pasado con un equipo más pequeño, íbamos por el mismo camino, nos costó un poco, porque los retintos deportivos en Bariloche, digamos, no estaban a la altura de los juegos, esa es la verdad. Arreglos de última hora, vitrificados de última hora, poca experiencia de mesa de control, y el tema del arbitraje, que es una visión general de todos los equipos que llegamos allá, que fue muy deficiente. Uno de los competidores en la disciplina de natación, Jorge Perey, destacó la participación de los jóvenes deportistas, y el espíritu de competencia mostrado por parte de toda la delegación. No, súper bien, al menos lo que es lo mío, la natación, súper bien estuvimos el equipo, y yo también, o sea, saqué tres medallas, primera vez que hoy, y nada, súper contento, y los chicos igual, el básquet femenino igual, por lo que sé, también sacó lugar, tercero, y nada, súper bien. En resumen, la delegación femenina obtuvo cuatro medallas de oro y tres de bronce, en tanto que la masculina consiguió una de plata y seis de bronce, que hacen un total para la delegación representativa de Amagallanes, de cuatro medallas de oro, una de plata y nueve de bronce para contabilizar catorce preseas, y con la que nuestra región alcanza el noveno lugar de la tabla general final.